Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del Ferrari 488 Pista Spyder y como es el título de esta noticia auténtico placer a cielo abierto, bueno la automotriz de Maranello acaba de presentar, quiero decir en California el descapotable número 50 de su historia, un ejemplar que se deriva del 488 Pista ofreciendo unas prestaciones al alcance de muy pocos y bueno ahora vamos a hablar de él aprovechando uno de los eventos más esperados del año en Estados Unidos que fue la reciente edición del concurs The Elegance de Pebble Beach, la automotriz del cabalino rampante mi favorita obviamente, ha presentado un exclusivo modelo que hará las delicias entre los amantes de los descapotables bueno en términos de ingeniería el Ferrari 488 Pista Spyder se deriva directamente del modelo Coupé el cual reúne toda la experiencia y competición adquirida en los circuitos mundiales como el 488 Challenge y el 488 GTB GTE quiero decir y bueno como resultado el nuevo descapotable Maranello ofrece el nivel más alto de transferencia tecnológica desde la pista hasta un auto descapotable completamente legal para circular por las carreteras estéticamente no tiene modificaciones con respecto a su hermano de carrocería Coupé manteniendo unas líneas aerodinámicas que bueno le permiten ofrecer un rendimiento excelente no obstante la cubierta del motor ha tenido que sufrir cambios por exigencia del guión presentando las dos jorobas características de este tipo de automóviles y bueno además muestra una pintura muy especial en la que se destaca el color gris y el azul protagonista en la franja que atraviesa la carrocería además el auto presenta unas novedosas llantas de alación de 20 pulgadas con acabado diamante son una nueva interpretación de las tradicionales equipadas en los Ferrari con motor central con carrocería berlineta presentando un diseño de 10 radios en forma de estrella también están disponibles de manera opcional otras fabricadas en fibra de carbono de una pieza que ofrecen un 20% reducción de peso sobre las de alación forjadas de serie y bueno la filosofía que impuso una elección inflexible de materiales para la carrocería también se revisa en las soluciones interiores con el peso que se ahorra mediante el uso de componentes livianos y además ligeros además el uso además del uso generoso de fibra de carbono y alcántara las alfombrillas han sido reemplazadas por unas planchas de aluminio con diseño y el tirador de la puerta del lado del conductor es ahora una correa simple bueno el motor todavía es el mismo V8 que ha recibido por tercer año consecutivo el premio de al mejor motor del mundo hablamos de el motor twin turbo de 3,9 litros y una relación de 1,92 gg de kilo cv lo que se traduce en 720 caballos de fuerza a 8000 revoluciones y un par máximo de 770 nm pese al incremento del peso el spider sigue necesitando 2,85 segundos para alcanzar los 100 kilómetros por hora aunque ahora necesita alguna décima más para hacer lo propio con los 200 kilómetros por hora es decir 8 segundos la velocidad máxima sigue siendo de 340 kilómetros por hora y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao